Freddy Guevara es un ex-diputado venezolano que ha sido arrestado hace algunos días atrás por las autoridades de Venezuela. Este personaje muy vinculado, amigo entrañable además de Juan Guaidó, este personaje o el arresto de este personaje ha provocado las iras de las potencias occidentales, de la OEA, que han reclamado la inmediata puesta en libertad de este sujeto porque le definen como un perseguido político de la dictadura castro-chavista-madurista que gobierna Caracas. Este personaje es un viejo amigo de Juan Guaidó, un viejo operador político de la ultraderecha en Venezuela. Bueno, cuando nos dicen, oiga, liberen a un preso político, creo que todos estamos de acuerdo que no pueden haber presos políticos y hay que ponerlos en libertad de manera inmediata. Pero hay una diferencia entre un preso político y un político preso. Hay una diferencia entre dedicarse a la política y en paralelo tener vínculos organizativos de coordinación para actividades específicas con grupos paramilitares que habrían estado generando precisamente zozobra en los últimos días en Caracas. Entonces, claro, puede ser político, pero si es que te dedicas a cometer actos delincuenciales, el hecho de ser político no te libra de tus responsabilidades penales. Yo les pregunto al señor Josep Borrell, este diplomático español que es el encargado de las relaciones exteriores europeas, si es que en España hubiera un sujeto como el señor Freddy Guerrero, que aparte de ser político, se dedica a actos delincuenciales, de acuerdo a la teoría fiscal ahí en Venezuela, ¿se le dejaría en libertad? ¿Le darían una palmadita en la espalda y le dirían, niño malo, niño malo, eso no se hace? No lo sé. En realidad no lo creo. Pero claro, cuando se tratan de los amigos del señor Leopoldo López y de los amigos de Juan Guaidó, otra es la vara con la que miden la realidad. Voz de la Patria Grande Luego de su arresto en Caracas por subversión, atentado contra el orden constitucional, concierto para delinquir y traición a la patria, todos los líderes neoliberales latinoamericanos han saltado a defender a Freddy Guevara, opositor del gobierno de Nicolás Maduro. Pero conozcámoslo un poco más. A este personaje, Freddy Guevara es un político venezolano que tuvo su primera experiencia en el 2009 cuando fue parte del grupo que fundó el partido de derecha Voluntad Popular. Como se recuerda, Voluntad Popular es el partido de Leopoldo López y luego del infame Juan Guaidó. Voluntad Popular es una agrupación que tiene serias acusaciones. La más sonada es la Operación Maletín Verde en el 2019. Lo que pasó aquella vez fue que diputados del partido, cuyo líder, en ese momento Freddy Guevara, hicieron gestiones ante instancias como el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos y la Fiscalía General de la Nación de Colombia. ¿Cuál era el propósito? Que se dejara de investigar a los empresarios implicados en una supuesta red corrupta en torno al sistema CLAP, que se encargaba de dar alimentos a niños. Esta es solo la punta del iceberg. Como diputado, Freddy Guevara formó parte de la Asamblea Nacional en el 2015. Su meta fue clara, derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. Y casi lo logra en el 2017, cuando por fin se dio la Asamblea Constituyente para redactar una nueva constitución. Guevara fue parte de la Asamblea y se quejó de que esta era orquestada por Maduro. Esto lo llevó a organizar protestas violentas contra el gobierno, las cuales dejaron 165 víctimas mortales. En ese momento Guevara fue acusado de contratar grupos paramilitares que se infiltraron en la marcha y que fueron los que desataron la violencia. Por ello, fue suspendido como diputado y antes de que pudiera ser procesado, se escondió en la Embajada de Chile. Guevara hasta el día de hoy no ha respondido a la justicia por eso y parece que no ha aprendido la lección. Los últimos actos de violencia en Caracas también lo tienen como protagonista. Pese a haber sido liberado de sus culpas, Guevara no dejó de insistir en sus metas de derrocar al mandatario constitucional venezolano, Nicolás Maduro, y de paso, desestabilizar el país. El 5 de junio hubo un nuevo intento de magnicidio contra el presidente de Venezuela, según informó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. ¿Quién estuvo involucrado? Desde la información que llegó desde el Ejecutivo nuevamente, Freddy Guevara. Esto, de hecho, ha involucrado a El Coqui, una banda delictiva que causó el pánico en las últimas semanas en Caracas. Según versiones del oficialismo, esta agrupación fue financiada por el uribismo. Así lo dio a conocer la ministra del Interior venezolana Cecilia Meléndez. Esta banda habría sido la encargada de diseñar el plan de magnicidio, plan que nunca se pudo ejecutar. Este hecho, coordinado según mensajes de texto que mostró Meléndez, por nada más y nada menos que Freddy Guevara. La ministra Meléndez además aseguró que Guevara fue el encargado de la activación de los episodios de violencia al suroeste de Caracas. Es por esto que Guevara ha sido arrestado y por fin tendrá que verse con la justicia de su país. Meléndez dijo además que en los siguientes días se irá mostrando pruebas que muestra no solo el rol de Freddy Guevara, sino de toda la cúpula de López y Guaidó y su relación con Iván Duque. ¿A qué embajada huirán ahora? Julia Chan es la subsecretaria de Estado de la potencia del norte para asuntos de Occidente. La señora ha tenido una expresión, y se la voy a leer literalmente para que entendamos el concepto a plenitud. El acto de proteger la democracia debe ser aplaudido y protegido, pero en Venezuela te detienen por ello. Cierro la cita de la señora Julie Chan. A ver, entiendo que en cualquier parte del planeta tenemos que defender la democracia. Estas débiles instituciones que tenemos en Latinoamérica, tenemos que defenderlas. La pregunta es, para la señora Chan, si es que en su propio país hubiera alguien que, por una opción política cualquiera, decide poner en riesgo la seguridad de los ciudadanos, como pasó, por ejemplo, en Caracas, en esta zona, cota 905, en el que se vivieron momentos difíciles a partir de la violencia de grupos delincuenciales, que tienen vínculos con paramilitares colombianos. Pregunta, si se encuentra que alguien está metido ahí y se documenta, y se presentan pruebas, ¿lo dejamos libre? ¿Eso es defender la democracia, señora Chan? No lo sé. No lo sé. Otra joyita de esta cúpula es Emilio Graterón, también parte de Voluntad Popular. Graterón es otro de los que aparece en los mensajes de texto coordinando los ataques y entrega de armamento de la agrupación de El Coqui. Graterón ha seguido el ejemplo de su compañero Guevara y ha huido a la Embajada de Chile. La Embajada ha confirmado esto. La decisión del gobierno de Chile obedece a una solicitud del líder de la oposición, Juan Guaidó, y tiene por objeto brindar protección a esta persona, dice el comunicado de dicha Embajada. Como era de esperarse, Piñera mantiene su alianza con Guaidó. Lo que no dicen es que Graterón, como Guevara, antes que él, es un prófugo de la justicia y se escabulló en la Embajada porque sabía la contundencia de las pruebas. Además, Graterón ha decidido no quedarse callado y ha ido a tuitear a desfogarse. Yo soy promotor de la ley de justicia de paz, ha dicho. ¿Y por qué un promotor de la paz está involucrado en actos subversivos? Además, Graterón agradeció a la Embajada chilena por salvarlo del mal, según palabras suyas. ¿Del mal o de la justicia? Sin duda, Graterón y Guevara son cortados por la misma tijera. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar.